...el sonido de las turbinas del helicóptero antes que se viera un destello en picada que cayó en el agua muy cerca de la playa. Ya cuando bajó, ya es cuando... no explotó, porque no explotó, pero se escuchó que se cayó en agua. A bordo del helicóptero de la policía de Huntington Beach, que quedó sumergido, iban dos oficiales que respondían a un reporte de un disturbio en Newport Beach la tarde del sábado. En la playa, salvavidas, bomberos, oficiales y bañistas frenéticamente trataban de abrir la puerta del helicóptero para liberar a los oficiales atrapados en la aeronave. Minutos después, los extraen, al menos uno de ellos aún con el casco puesto. Y aunque fueron llevados a un hospital local, solo uno de ellos sobrevivió. El oficial Nicolás Vela, de 44 años, falleció haciendo la labor que, según el jefe Parra, amaba. Los sobreviven, su esposa y su hija. Mientras tanto, la policía de Huntington Beach ya suspendió los vuelos de estos helicópteros. Buscando evitar una tragedia como la que hoy tiene a esta patrulla sin conductor y de luto a su departamento. Buscando la policía.